Nos encontramos aquí frente al Conservatorio Provincial de Música Alberto Ginastira con Tania, su directora. Tania, mucha actividad que se viene en esta semana. Contanos de qué se trata. Bueno, en esta semana estamos a partir del día miércoles con el proyecto El Arte Sale a la Calle, que lo enmarcamos dentro de nuestros 25 años, de nuestras bodas de plata. Este proyecto viene del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Educación Superior, y más precisamente de la Dirección de Políticas Estudiantiles. Todos los conservatorios y escuelas de artes de la provincia vamos a participar de este proyecto. Y esta semana nos toca a nosotros, acá en Villa del Rosario. Nosotros vamos a inaugurar estas jornadas del Arte Sale a la Calle el día miércoles 24 a las 14.30 horas en la Plaza Central, en la Plaza General Paz, con un concierto didáctico a cargo de nivel inicial y de los ensambles de guitarras del conservatorio. Y van a participar como público las escuelas públicas, el Sobremonte y el Reconquista, con sus segundos y tercer grados. Esta jornada culmina, el concierto didáctico culmina con un taller de canto a cargo del profesor Raúl Manfredini, que viene de Villa María y que es especialista en música infantil. Eso es de 14.30 a 17 horas. Para terminar la jornada, a las 17.30 horas, hay un taller de canto que se llama Cómo llegar a la canción, que es gratuito, que es para adultos, para adolescentes y adultos. Específicamente para maestras de nivel inicial, maestras de grado, maestras de música, profesores de nivel medio en general y para el público en general que quiera participar. Este taller no tiene costo alguno, es gratuito. Si quieren confirmar su presencia lo pueden hacer aquí en el conservatorio o si no directamente asistir a la plaza a las 17.30 horas. ¿Cuánto tiempo llevará este taller, Tania? Aproximadamente una hora. De 17.30 a 19 horas, digamos, porque siempre nos corremos a veces un poquito con los horarios. El proyecto, el arte sale a la calle, continúa el día jueves, que tenemos la actuación de los alumnos de violín de la profesora Soledad Pirrieto, del nivel inicial, pero ya en otro espacio de la ciudad. Es la esplanada del Mercadito Villa, en el barrio norte. Es un poco para cubrir distintas zonas de nuestra ciudad. Y ahí van a actuar los alumnos de violín y también alumnos de la tecnicatura, ya alumnos más grandes de guitarra, violín, flauta traversa y piano. Esta actividad se va a desarrollar entre las 17.30 horas y las 19.30 horas. Y para finalizar, el día viernes 26, en la esplanada del Comercio Doménico, en la calle 25 de Mayo, entre Obispo Ferreira y José Omeateo Luque, vamos a cerrar con la participación de los alumnos de violín de nivel inicial y de la tecnicatura, a cargo del profesor Horacio Corsetti, y los alumnos de gramática de lenguaje musical 1 y 2, y también alumnos de las tecnicaturas de guitarra, flauta traversa y piano. Y esto también va a ser entre las 17.30 y 19.30 horas. ¿Qué pasa, Tania, con los chicos que vienen del conservatorio fuera del horario escolar a diario, pero ahora si vienen estos conciertos, ¿pueden faltar? ¿Cómo están manejando ese tema? Bueno, tenemos un pequeño cambio de horarios el día miércoles. El resto lo hemos tratado de organizar dentro de los horarios de clase, para que todos puedan participar, tanto alumnos como docentes. Hay una aclaración que quiero hacer. La actividad del día miércoles, si llega a llover, toda la actividad de 14.30 a 19 horas, se va a realizar en el Zoom de la Escuela Sobremonte, que nos han prestado generosamente. En caso de lluvia se va a realizar ahí, en el Zoom de la Escuela Sobremonte. Y los otros dos días, si llega a llover también, lo vamos a hacer aquí en la terminal de Omnibus. Esto para que sepan que hay espacios alternativos en caso de mal tiempo. Pero así, para cerrar, la inauguración es el miércoles 24, 14.30 horas, en la Plaza General Paz. ¿Y todas las actividades totalmente libres y gratuitas? Todas las actividades son libres y gratuitas. ¡Gracias!